¿Qué bonitos ojos tienes debajo de tus dos cejas? ¿Qué bonitos ojos tienes y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera? Malaguenia salerosa No te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, en cambio de mi pobreza Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera Malaguenia salerosa Malaguenia salerosa